El año pasado, viendo la película que compré en Cusco, descubrí que había una sala que se llamaba la Sala de los Morteros, que es precisamente esta, porque justamente cuenta con dos morteros, y que, bueno, en aquella oportunidad venía en Machu Picchu, no la visité. Decían que era una especie de cocina donde aquí, por ser mortero, se molía algo, pero no. Bueno, se descubrió recientemente que estos morteros ofician de espejos de aguas, y que esto tiene una mera cuestión, no es una mera cuestión astronómica, científica, porque reflejaba la luz del sol, de la luna, en una actitud ceremonial. Así que esta es la famosa Sala de los Morteros, o espejos de aguas, y allá al fondo, el Machu Picchu.